¡Buen día, mis hermosas! Otro nuevo día, otro nuevo vlog. Aquí me estoy arreglando, ya nos desayunamos, hoy no fuimos al gimnasio, hoy dijimos que mejor, porque de verdad estábamos muy cansados, muy cansados, porque andamos mucho, como ustedes pudieron ver en el vlog, nos fuimos de compra y aquí todo hay que caminar demasiado. Entonces estamos muy cansados y hoy decidimos mejor no ir al gimnasio, sin levantar temprano, porque al final se nos ocurrió como muy lo tarde para llegar a los malls y los que están cerrando bastante temprano, ya a las 7 de la noche ya está todo cerrado, entonces no nos da tiempo como de ir, de ver y demás. Entonces decidimos mejor hoy levantarnos un poquito más temprano, bueno no tan temprano porque ya van a ser las 12, pero como tenemos que ir a MAC porque a principio del año pasado, en la cuarentena, nuestra computadora se dañó, entonces aquí las MAC, me estoy maquillando. Señora, tengo que comprar otra base, porque utilizando mi base de Elizabeth Arden, pero me cogí mucho sol el primer día y ya el color de la base me está quedando muy clara, entonces por eso tengo que usar ropa con mangalari, además aparte que hoy amaneció un poquito frío aquí, porque tengo que comprar una base que me quede un tono más oscuro ahora, porque me estoy quedando con la cara muy blanca. Es un maquillajecito bien básico, se me quitaron las pestañas, así que me voy a poner unas pestañitas, un maquillaje bien basiquito para andar por acá. Entonces, ya me olvidé que lo que les estaba diciendo. Ah, entonces como nuestra computadora se dañó, ay la iluminación está por encima aquí, como la computadora se nos dañó, vamos a tener que ir, tenemos que hacer una cita, porque aquí solo están trabajando MAC con cita. Conseguimos una cita para hoy a las 2 de la tarde, como a una hora de donde estamos aquí hospedados, y ahí vamos a ir a dejar la computadora para que la arreglen y no de tiempo que nos entreguen antes de nosotros irnos, porque hoy es lunes y nos vamos la próxima semana, entonces vamos a ir a eso, y ahí vamos a aprovechar y vamos pues a ir a otros malls, a ver, como les dije en el blog pasado, está bastante complicada la mercancía, como que no hay muchas cosas, yo no he conseguido comprar mucho, solo este vestidito lindo que tengo puesto hoy, pero no he conseguido como comprar muchas cosas para mí, el negro se ha conseguido bastante ropa, pero yo no he conseguido y de verdad que vacié mi closet y necesito ropa. Entonces, básicamente hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos de shopping, tal vez hoy sí comamos fuera, porque ya como vamos a salir un poquito tarde de aquí, ya no va a dar tiempo de comer aquí adentro de la habitación, del apartamento, así que voy a hacer un maquillocito bien rapidex. Ay, tengo que grabar algunos trabajos ahora, así que voy a aprovechar también, antes de salir, tengo que grabar un trabajo, por eso me estoy maquillando primero, antes de hacerme el cabello, porque voy a grabar algo para milkshake, entonces tengo que trabajar un poquito, sí, mi amor, porque en vacaciones también se trabajan, claro que sí, entonces voy a grabar algo para milkshake, y ahí sí nos vamos, y hoy sí vamos a pasar también el día entero fuera, para que nos dé chance de poder comprar todo lo que queremos comprar, y obviamente visitar y conocer. Y ya estamos donde se hacen las famosas fotos aquí en Miami, yo ni idea que era en este mall, que había estas paredes para hacerlo. Mira, yo creo que no boten de aquí camino. Mira qué chula que se hace. Nosotros aquí probando lo que tendremos que trabajar muchos años para obtener, ¿cuántas cuantas agafitas, mi amor? No, es esta barata. ¿Cuántas? ¿400? ¿Casi nada? ¿Está barata? Porque tú te das dos, y te dicen por una hora. Porque papi, yo tengo memoria de largo plazo. La verdad de corto no, pero de largo sí. Ya nos vamos de este mall, a buscar ahora donde vamos a comer, una comidita rica, aquí nada más había que ver, a ver, ok, al fondo, al fondo que estamos. Vamos a ir ahora a comer algo rico, vamos para otro mall, a otro lugar. ¿Qué tal? Muy bueno. Ah bueno, esas son. El que pidió ropa vaca frita con moro, yo pedí arroz blanco con ropa vieja, y una bichuelita negra, porque tenemos ganas de comer comida casera. Todos salimos maravillados de este restaurante. Déjame poner ahí para que te lo vea. Wow, qué comida más rica. Dios mío. O sea, es como que arroba bichuelas y carne, pero con esas son de ellos. Nos sentimos en casa. Yo salí. Ay, buenísimo. Vámonos ahora. Yo salí. Oye, ellos tienen su situación diferente, oíste. Ay no, pero es buenísima esa comida. Un morito de habichuelas negras. Ay, 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 un rocito blanco con habichuelas negras. Con re frita, pero yo le llaman vaca. Vaca frita. Realmente me asustó cuando yo pedí que vaca frita. Así, yo nunca había visto eso de que un menú vaca frita. Milky se quedó así. ¿Cómo que vaca frita? ¿Cómo que vaca frita? Yo imagino que es re buena. Es lo mismo de vaca. Exacto. Y después, la ropa vieja que yo te he pedido. Ay. A mí me gusta más la vaca frita de Milky, porque nosotros tenemos eso. Cuando Milky es el que pide, a mí me gusta la comida de él. Y a él le gusta la comida a mí, así. Tenemos ese como ese pequeño delay. Yo lo que digo que yo sé qué mañosa, porque no la tiene. No es más buena la tuya, la vaca frita estaba más buena. Ya, pero, en fin, estaba buenísima. Estaba buenísima. Y tenía unas ganas de comer así, porque la verdad que cuando uno viaja, comiendo comida, todo el tiempo comiendo comida y para todos en la calle. Una gana de como una bichuelita con arrocito blanco. Ay, qué rico. No, súper aprobado. Ven, si van a venir a Miami, busquen ese restaurante cubano, porque vale la pena. ¿Cómo fue? Dilo otra vez que no te estaba grabando. Si vienen a Miami, busquen ese restaurante cubano, porque vale mucho la pena. Para comer su arrocito con su carnecito y su habichuelita. ¡Ey! ¡Casa! ¡Ey! ¡Casa! ¡Ey! 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 Papi, eh! Se está olvidando que tú tienes una esposa, oíte. ¿Qué cosa? ¿Ven? ¡Ah! 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 ¡Me olvidaste! ¡Ey! Es mejor si hablas español. Sí. No entiendo inglés, pero... ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¿Tú quieres hacerlo, o él? ¡Él lo hace! Yo no hago eso. ¿Tú no hace esto? No. Yo no sé cómo aprender esto. ¡Ah! 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 ah pero yo no bailé solamente ten cuidado con los cocodrilos ay dios mío porque si tú te exito cae y él está nadando ahí él te va a coger ay dios mío como realmente queríamos yo no tengo miedo esas cosas no quería yo sola entonces era como que la idea de irme con él atrás pero vamos a ver cómo despegan ella pero por el viento yo no si eso se viraba no 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 preocupaba no tenía no sabe nada pero uno se la busca el problema que estaba abajo y 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